¡Ay, Atala Sarmiento! ¡Ay, Horacio Villalobos, Góngora de las Baja y Góngora! ¿Qué? ¡Ah, bueno! Todo eso, todo eso. Pues estamos listos para iniciar esta ceremonia de eliminación, ¿se podría decir así? De despedida. De despedida. De despedida. La de la Dios, las golondrinas, etc. Pero para iniciar tenemos una pequeña sorpresa. Pues sí, yo los veo aquí muy solos a nuestros participantes, entonces yo creo que quieren compañía durante el juego. No creo que la quieran, pero bueno. Pues aunque no la quieran, la van a tener. Ok, Rangers, pasen por favor. Aquí viene Silvina, Walter y Gabo. ¿Qué les van a poner? Pues unos amiguitos, ¿verdad? Para empezar. En las cajas para empezar. ¿Qué? Sí, sí. Adelante, muchachos. Que se abran las puertas y les pongan acompañantes a Mariana, Héctor y Wendolí. Ah, y aquí vamos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Pero mira, están verdaderamente como el Dalai Lama, ¿eh? Mira, mi Wendolí, la verdad, mis respetos, porque con lo miedosa que es ella de los bichos. Con lo gritona que es. La veo concentrada. Bueno, pues ya puestas las cucarachas. Iniciamos con Mariana. Por favor, tira el dado. Ahí está. Ahí está. Y cayó un cinco. Con lo cual avanza cinco casillas, Mariana. Cinco casillas. Ah, y entonces esa flecha significa que retrocede uno. Retrocede uno. Retrocede uno. Y va a la serpiente. A la serpiente. Que vengan entonces las serpientes. Mariana. Walter y Silvina, por favor. Está muy enfocada. Ya sabe lo que le espera. Ahí están. Ahí están ya sus amiguitas. Exactamente. Y bueno, ahora toca el turno a Héctor. Héctor, por favor, el dado por el cilindro. Y el número que cayó es... Un uno. Héctor, un uno. Un uno. Uno. Bueno, le toca el sapito gló, gló, gló. El sapito gló, gló, gló. Bueno, el sapito gló, gló, gló es amistoso. Bueno, bueno. Que vengan los sapitos. ¿Cómo se puede decir? Veterinario, psicólogo, sociólogo, antropólogo, amante de los animales. No, no, son muchos sapitos, ¿eh? No es solo uno. No, no, no. Muchos sapitos. Gwendolí, por favor, tu dado. ¿Qué? 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 Y tiene un cinco, Gwendolí. Con lo cual, retrocede también una casilla, igual que Mariana, y le toca estar en el número cuatro. Ok, bueno, vamos a ponerlo, mira. Sí, ya que estás por allí, hijo. Ya que ando por acá. Ya que andas por ahí, recórrelo. Ya que andas por ahí, mira. Ok. Que vengan las serpientes para Gwendolí, por favor. Yo siempre quise ser edecán de Chabelo, lo soy lo grande. Sí, sí, sí. Oye, a la que veo que estás sufriendo más es a Mariana. Yo los veo con mucha interés, en verdad, ¿eh? Pero Mariana, sí, de repente se echa sus grititos, tiene la cabeza llena de cucarachas. Pero está con mucha interés. Mariana, el dado, por favor. Ahí está, perfecto. Mariana tiene un tres. Bueno. Mariana, avanza tres casillas. Aquí está. Llega a... Llega a... En el siete. En el siete, que es... ¿Dinosaurio? ¡Ay! Lagartos, lagartos. Walter. ¡Ay, Walter, lagartos! Por favor, lagartos. Allí vienen los lagartitos. Ok. Ahí están las lagartijas. Son lagartijitas. Son tan monas. Ellas son herbívoras. Sí, no pasa nada. Y bueno... ¿Estás listo con el dado, Héctor Terrones, por favor? Ay, Héctor, uno. No, bueno... Qué bueno que no son las vegas. Uno es uno, mi Héctor. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Arañas! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Templans. Paciencia y nobleza. Mucho balance. Tienen que estar en su centro. Sí, sí, sí. Mira, Héctor. ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, encima se la pone en la cabeza, Walter. Mira, 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 mira. ¡Ay, le están cayendo la cabeza! Si no, son peinetas, Walter. En serio. Bueno, toque el turno de mi querida Wendoli. Wendoli, por favor. Cuatro para Wendoli. Bueno, es un buen número. Buen avance, Wendoli. ¡Avanza! Una, dos, tres. ¡Ay! Número ocho, que son serpientes. Más serpientes, Wendoli. Claro que sí. Ya son bastantes las que hay en la farándula como para todavía dar más, pero bueno. Oye, aplaudieron mucho. ¿Quieren que se quede Wendoli, muchachos? Mariana. Mariana. Mariana, ¿lista? Para acá, para acá, para acá. Hacia atrás de ti. Eso. Ahí ya estás. Ahí estás. Ahí estás. Bien, Mariana. Suéltalo. Suéltalo. Allí estás, suéltalo. Uno. Uno, Mariana. Uno. Avanza una casilla, Mariana. Mariana, y fíjate, caíste en la del espectáculo. Las víboras. Fíjate, nada más. ¿De qué te ríes? Estíralo, Wendoli. Estira el brazo, Wendoli. Ponlo así, mira, así. Wendoli, tienes que estirar el brazo. Estira tu brazo, mi vida. Te juro que te conviene estirarlo. Ahí está. No puede estar paralizada del miedo. Ok, ahí está. Toca el turno a Héctor Terrones, por favor. Por el cilindro del dado. ¡Más rápido! Sí. Cinco, Héctor Terrones. Con lo cual, avanza. Ya le tocaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lagartijas. Lagartijas para Héctor Terrones. Vámonos. Viene, le va a poner unos lagartijitas. Mira que Walter está estrenando camisa, ¿eh? Ay, Walter. Se trajo un saldito de cama, mi Walter. Muy bien. Vamos con Wendo. Wendolín, por favor. Eso. Wendolín tiró cinco. Por lo cual, avanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fuerco spin! ¡Fuerco spin, Wendolín! Vas a estrenar esa casilla. Ok. Bueno. Mariana, ¿puedes tirar el dado por el cilindro, por favor? Espera, estamos viendo cómo le cae apenas el... ¡Seis! ¡Seis para Mariana! ¡Bien! Con lo cual, Mariana avanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡La víbora se está saliendo! Lagartijas. Más lagartijas. Oye, Walter, una de tus hijas se está saliendo. ¡La víbora se está saliendo! Ya, no te preocupes, ahorita la rescatamos. Se está empezando a salir una de tus hijas, Walter. La víbora. La víbora de allá. ¡Ay, mi brazo! Se está saliendo, Walter. Ahí está. Ya. Ahora, tus lagartijas, mi Walter. Sí, échale, échale. Con tu saltito de cama tan bonito que traes esta noche. Eso. Bueno. Héctor Terrones, por favor. Uno, Héctor Terrones. ¡Ay, no! Avanzando lento, pero seguro. Bien, 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 bien. Avanzas al ocho. Con lo cual, le pedimos a Walter que nos traiga unas cuantas víboras. Exactamente. No, necesita... Oye, ya tiene ahí muchos sapos. Pues que le ponga las víboras del otro lado. ¡Ah, se está saliendo! ¡Se está saliendo! Se está saliendo otra vez la víbora. La vayas a picar, Mariana. Wendolí, es tu turno. Por favor, Wendolí. Estamos listos, Wendolí. Y un cuatro, Wendolí. Avanza bien, avanza bien. Con lo cual, avanza. Uno, dos, tres, cuatro. Y se regresa... Regresa un turno. Arañas. ¡Ay! Arañas para Wendolí. ¡Ay, Wendolí tiene muchos sapos! Oye, pero es la única que tiene un puerco espín. ¡Piensan tus hijos! Pero el puerco espín es un encanto, ¿eh? Luego te lo presento. Estamos listos, hay que ponerle nombre. Me quiere salir el puerco espín por su manita. Yo estoy impresionado la calma que tienen ante esto. Aquí hay de dos sopas. O te pones histérico o calmado. Muy bien lo han hecho. No, mi Wendolí está concentradísima. No te muevas, no te muevas, respira. Bueno, ahora Mariana, por favor, tira el dado. Ok, Mariana. Mariana tiró un seis. Mariana tiene un seis. Con lo cual, Mariana avanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mariana avidad ha llegado a la meta, pero tendrá que esperar a que sus compañeros terminen sus turnos. Bien. Tres. Un tres. Con lo cual es uno, dos, tres. Arañas. Arañas para Héctor. Y Walter, ahorita que pases con las arañas, por favor, controla a tu hija, querido. ¿Por qué otra vez le está dando mucha... Se quiere salir. No te preocupes. Se está saliendo. No te preocupes, Mariana. Ahorita Walter lo va a controlar. Es que nada más obedece a Walter. Sí, son sus hijas. Ok. ¿Estás lista, Wendol? Por favor, por el cilindro. Uno. Se queda igual, en la misma casilla. Más arañas. Más arañas para Wendolí. En este momento, Héctor y Wendolí no tienen la oportunidad de alcanzar a Mariana. Por ende, Mariana gana la prueba. Mariana Ávila es la primera en llegar a la meta y por eso se convierte en la nueva jefa de la jungla. Cinco. Héctor Terrones tiene cinco. Con los cuales, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Alcanza Wendolí! Alcanza Wendolí y Héctor Terrones necesita más arañas, que yo creo que es lo que más le ha caído. ¡Arañas! ¡Alcanza Wendolí! Empuja el dado, por favor, querida. No pasa nada. Empújalo con calma. El animalito está perfecto. Empújalo, empújalo. Eso. Uno. Se vuelve a quedar en el número 16, Wendolí, y le caen más arañas. Están empatados Wendolí y Héctor. Esto se pone cardíaco. Queda poco, queda poco. Aguanta, aguanta. Has jugado muy bien. Queda poco. Vamos, Héctor Terrones, el dado. Seis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. O sea que tiene 22 puntos. Bueno, que tire Wendolí, pero esto ya es... Wendolí, tira, por favor. Si logras una puntuación más alta. Seis. Espérense. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Héctor y Wendolí tienen 22 puntos. Momento de decisión. Entre Héctor y Wendolí, únicamente el dado decidirá quién se queda y quién se va. Venga. Venga, Héctor, venga, Wend. Héctor, por favor. Uno. Uno. ¿23 puntos? Wendolí. Para atrás, para atrás. Ahí, 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 ahí. Ahí estás. Wendolí. Cuatro. Y Wendolí se salva. Por lo tanto, Héctor Terrones, en este momento se convierte en el primer famoso que abandonará esta jungla. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, ya tenemos nueva jefa de la jungla y es Mariana Ávila. Y tenemos a, pues, una representante del equipo que escojas y es, digamos, la subjepa o la representante de ese equipo, Wendolí. ¡Muy bien, Wendolí! ¡Sí, Wendolí! Y el momento, pues, digamos, triste, agridulce, porque me imagino que también se llevará muchos recuerdos lindos, enseñanzas, aprendizaje. Pero Héctor Terrones es el famoso que abandona por primera vez la jungla. Sí, es la primera persona, el primer famoso de este reality, soy famoso, sácame de aquí, que abandona este día la jungla. Héctor, ¿con qué te quedas? Me quedo con la mejor experiencia de mi vida. Ojalá que pudiera la gente hacer esto, porque es la mejor terapia. Me ha hecho crecer infinitamente para adentro, para pensar, para conectarme con la naturaleza, para creer en nueva gente, para saber quién soy. Otra vez, que la gente cree en mí, este, como líder, este, me voy contento. ¿Sientes que entregaste todo o te faltó dar algo? Entregué mucho más de mis propias expectativas. Me voy superado. ¿Por qué dices que la gente había dejado de creer en ti, Héctor? No, o sea, el tema no. Entré a ese grupo y me tocó volver a ser líder y ellos se dieron cuenta que así es mi manera de ser, líder, ¿no? A eso me refiero. Jugaste estupendamente, Héctor Terrones. Yo te quiero felicitar. Yo también. Tenía el gusto de conocerte, pero de lejos, no como te he conocido ahora. Gracias. Eres en verdad un ser humano formidable. Gracias. Te entregaste, fuiste generoso. ¡Bravo, Héctor! ¡Bravo, Héctor! Pasa por favor, Héctor. Gracias. Te quiero uno. Yo también. Yo te quiero dar las gracias por dejarte la piel en la jungla. Sí. Y por ser un gran competidor. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Me voy encantado, de verdad. En verdad. Muy bien, Héctor Terrones. Despídete de tus compañeros. Gracias, mi querido Héctor. ¿Eh? Si decides regresarte, aquí te esperamos. En realidad, está feliz. Gracias. Gracias. Amigo, felicidades. Gracias. Muy bien. Muy bien hecho. Pablo, jefe, mi jefe. Te quiero. Yo también. Gracias. Voy a cenar con usted. Todo el comer hot cakes, hamburguesas. Lo diste todo, ¿eh? Gracias. Eres un campeón. Alguien le quiere dedicar unas palabras a Héctor, le quieren agradecer por algo. Oscarín, quiero hablar. Yo, 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 yo quiero. Espera, vente para acá, Héctor, te va a decir algo, Oscarín. Yo quiero agradecerte por enseñarme esa parte, ¿no? Y esa parte de tu comunidad, compartirla con nosotros. Eso me encantó. Te quiero mucho. Gracias. Que además hemos luchado, tú y yo. Así es. Porque la comunidad que exista sea la de seres humanos. Así es. Que no haya diferencias ni por preferencias, ni por colores, ni por identidades, ni por nacionalidades. Ni por preferencias políticas. Esa tiene que ser, ¿verdad? Así es. Por eso vine. Pues claro, soy artista. Eres un gran competidor. Ya ve, te veo muy rota. Es que se siente horrible. Te quiero. Gracias. Jessica. Yo, eres un gran líder. Yo te lo dije, tú fuiste mejor jefe que yo por mucho. Todo te lo preguntaba a ti. Gracias por enseñarme en la cocina, en el fuego, a picar, todo me lo... Gracias por todo lo que me enseñaste. Te voy a extrañar, amigo. Te aprendí un montón. Gracias. De verdad, los tengo ya en mi corazón a todos. Gracias. Nosotros a ti. Gracias. Éxito. Gracias. Me voy siendo mejor persona, mejor diseñador, mejor todo. Gracias. Ahora son los diseños junglescos. Obvio. Por favor. Obvio. Con insectos y todo. Obvio. Oye, y ahora tienes muchos musos y muchas musas de inspiración. Ellas lo saben. Ellas lo saben. No, y ellos también. También. Saquito pa' cantar, machín. Ya sé. Saquito pa' cantar. Que además Héctor en la pandemia diseñó unos cubrebocas fantásticos. Así. Y también estoy cocinando. Ya ves, ya ves. Excelente, chef. El mejor, chef. Te vamos a extrañar mucho, Héctor. ¿Eh? Gracias. Venga. Gracias por todo. O sea, no por todo. Eso es. ¡Ay, te amo! Aprovecho. Héctor, eres lo máximo. Un aplauso. Un aplauso fuerte para Héctor. Gracias. El primer famoso que abandona este reality. Soy famoso, sácame de aquí. Ay, un momento muy conmovedor. Oye. Mira. Yo también me sentí triste. Sí. Porque las emociones, pues vivimos a través de las emociones, ¿no? Y bueno, pues es parte de este juego. Y todos sabíamos que en algún momento iban a empezar a retirarse. Porque así es la dinámica de este juego llamado Soy Famoso, Sácame de Aquí. Este momento tenía que llegar. Y llegó. Bueno, ya abandonó la jungla el primer famoso. Así es que esto tiene que continuar, mi Horacio. El show debe continuar. Y ahora pasemos un momento importante. Porque Mariana, al convertirse en la nueva jefa de la jungla, tiene el privilegio de escoger su nuevo equipo. Póngase por equipo, por favor, como quedaron. Así estamos. Integrados. Exactamente. Y entonces, el equipo que elija Mariana será el campamento bueno. Que usará el color violeta. Y bueno, por ende, el equipo restante será comandado por Wendolli y usará el color naranja. Así es. Así que Mariana, en tus manos está. Eh, me voy con el equipo bueno. Ok. Te vas con... Ahora, te vas con ellos. Ahora entonces, se convierten en el equipo del campamento bueno. Y usarán el color morado. Mira, Jessica ya va combinada con su pañoleta. Mira, fue una predicción. Ya ves. Tuviste una evidencia. Eres Jessy Videnchi. Ok. Bueno, Wendolli. Y mi Wendolli, por favor. Abraza a tu nueva familia. Te picaron el ojo, Pancho. Recuerden, recuerden que las reglas de este juego han cambiado. Ya saben que está prohibido y que no está prohibido. Está prohibido compartir. Compartir comida, compartir utensilios, compartir nada. No pueden intercambiar, ni pueden pisar el territorio principal de los respectivos campamentos. Yo quisiera saber cómo se sienten en sus nuevos equipos. Muy bien. Yo muy bien. Sí. Algunos no nos conocemos, pero yo creo que esta semana nos va a servir muchísimo para poder platicar de uno al otro. Magali, pero tú tienes a tu novio en el equipo. No, ya sabemos qué pasó. Tengo un equipazo. Tengo un equipo. Somos fuertes, somos fuertes. ¿Tú hubo algún tipo de fractura, Magali? Yo sí quiero decir algo. ¿Qué apio? Me siento feliz por este equipo porque sé que cada uno de nosotros tenemos armonía bien bonita. Me siento decepcionado por algunos de los que están allá. Pero creo que vamos a probar que la armonía bonita va a salir adelante. ¿Por qué estás decepcionado? ¿Qué te decepciona? Pues uno que otro de los que están allá. No sé, creo que estoy... Estaba más enfocado yo en construir familia. Y hubo uno que otro que no... ¿Sientes que te dieron la espalda? Poquito sí. ¿Te traicionaron? Poquito sí. Sí, ya luego lo hablaré en su momento y... Pero recuerden que a final de cuentas, este reality, aunque es por equipos, es una competencia individual. Así es. Nada más, uno de ustedes puede ser la reina o el rey de la jungla. Entonces, tiene este, digamos, este giro que es interesante y hace el reality, pues, mucho más candente. Yo quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Puedo besar a la novia? ¿Sí? Sí, claro. ¡Ah! Entonces no habían terminado. Pues, ¿sabes que se habían enojado? Pues, mira, qué bien saben las caricias tras la reconciliación. Y siempre el recalentado es más sabroso, ¿no? Y te lo vuelvo a decir. ¿Puedo besar al novio? Oye. ¡No! ¡Ah, no! Bueno, si quieres, ¿qué? Se lo vuelvo a decir. Sí. Veme a los ojos. Te amo. Ay, 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 les tocó en el mismo equipo. Menos mal. Yo y yo nos tenemos que echar un pollito. Llegando. Llegando, llegando. No, no, llegando. No, mañana en la mañana. Muchachos, van a tener que cambiarse por sus nuevos uniformes. Así es que les deseamos que descansen. Rangers, por favor, pasen. Pasen con el nuevo vestuario. Ay, los nuevos colores que van a usar. ¡Venga! ¡Gracias! Además, recuerden, chicas y chicos, que los estamos observando. Entonces, así será más fácil distinguirlos. ¡Ay, muchachos! ¡Qué noche de emociones, de verdad! ¡Ay, cuántas emociones! ¡Abre el espacio para que pasen a la alfombra roja! ¡Bye, queridos y queridas! ¡Qué álvaro! ¡Adiós, Ailín! ¡Adiós, hermosura! ¡Adiós, compañero y querido amigo! ¡Avame, que vaya muy bien! ¡Muyendo de mi alma! ¡Adiós, bonitas! ¡Adiós, míos, Karin! ¡Gracias a ti, mi reina! ¡Ay, mi Horacio! Yo de plano no entiendo. Si están sufriendo tanto, ¿por qué no se quieren salir? Así es la magia de este programa. Soy famoso. ¡Así es la jungla! Sácame de aquí. Sí, la jungla es enigmática. La jungla enamora. Voy a buscar a mi Tarzana. A lo mejor lo entiendes. ¡Ya tienes Tarzana! ¡Lo oigo, lo oigo! ¡Ya tienes Tarzana! ¡No! 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 ¡No!